Miren, aquí está el saludo. A ver, ahí les va. ¡Atentos! Esto no se va a volver a ver. Están a punto de ver un Lost Media, güey. Esto no salió el video. No salió el video al final del día. Bueno, bueno, bueno. Amigo, compañero, colega, payasito Uriel. Híjole, la verdad. Güey, lo recordaba peor. No está tan mal. Ahorita que me contratan esto para mandar mensajes y ser portavoz, ser el escupido de estas próximas fechas, que es el 14, híjole. Tu novia, la verdad, acá te envidio, amigo, payasito Uriel, te envidio porque alguien se acercó aquí a la redacción y dijo, ahí está lo que piden, porque quiero que sepa mi novio cuánto lo quiere, cuánto le voy a dar este próximo 14 de febrero, que es un aniversario lindo, afectuoso, ay, no sé cuántas cosas Uriel escribió Minu, así como... Era Nimu. Era, era un saludo de parte de Nimu para Uriel. Ella lo puso Minu y, y puso, eh, mi querido Uriel, quiero que sepas que este próximo 14 de febrero te daré muchos, pero muchos besos porque te amo. Híjole, de verdad, te envidio, las lágrimas, Si pudieran acercar un zoom Para que vieran las lágrimas de verdad Güey, que pedo güey Felicidades Disfruten no nada más el 14 Sino muchos muchos días De estos Que Dios les bendiga Amigo, colega Felicidades Hasta pronto de tu novia Milú Está todo mal güey Está como que no entendí nada güey La neta Siento que a veces cuando me mandan historias De este tipo de secciones güey Así terminan estando Como que es un revoltijo De hechos que sucedieron No se termina entendiendo nada güey